Hola soy Susi y estás en labores y punto. Hoy vamos a ver cómo tejer este monedero con boquilla cuadrada y con el punto diadema. Además en este vídeo también aprenderás a preparar un monedero con boquilla cuadrada en cualquier medida y tejido a ganchillo o a dos agujas. Para hacer el monedero tejemos una sola pieza, la doblamos por la mitad y unimos uno de sus lados y la parte de abajo. Una vez tenemos esa pieza hecha cortamos el forro al mismo tamaño, unimos las dos piezas y luego estas dos piezas las unimos a la boquilla. Las indicaciones escritas las puedes ver en la web de labores y punto punto es. Aquí abajo tienes el enlace. Además en la misma web tienes todos los vídeos que hay en mi canal separados por secciones y en cada uno de ellos puedes ver sus respectivas indicaciones escritas. Vamos a ver cómo tomar las medidas para tejer un monedero en cualquier tamaño. Abrimos la boquilla y medimos todos sus lados y esa es la medida que vamos a utilizar para poner tantos puntos en la aguja como necesitemos para completar esa medida. Luego la medida de alto de la boquilla con la boquilla cerrada medimos el alto de arriba hasta abajo y esa medida la multiplicamos por dos. Esa es la medida que vamos a utilizar para tejer el largo del monedero. La medida de la boquilla que vamos a utilizar para hacer este monedero mide 8,5 centímetros de lado a lado y de alto 4,5 centímetros. Vamos a ver el resto de materiales que necesitamos para hacer el monedero. Vamos a utilizar 25 gramos de este hilo que el fabricante recomienda tejer con las agujas de 3 o 3,5 milímetros. Yo voy a utilizar las agujas de 2,5 milímetros ya que quiero que el tejido quede más apretado. También necesitaremos un metro, unas tijeras y distintos tipos de agujas, una lanera y las otras para coser el forro y para unir el tejido a la boquilla. También necesitaremos alfileres, hilo para coser el forro y tela para el forro del tamaño de nuestro monedero. Para hacer la unión del tejido y la boquilla podemos utilizar el mismo hilo que hemos utilizado para tejer como en este monedero que tengo aquí, que he utilizado el mismo hilo o bien utilizar un hilo distinto que es más fino para hacer la unión. Vamos a empezar. En la aguja he puesto un total de 59 puntos. Para tejer el punto diadema tenemos que poner puntos que sean múltiplo de 2 más 1 más 2 puntos de borde. Vamos a empezar a tejer la primera vuelta. El punto de borde lo tejemos del derecho y ahora vamos a tejer todos los puntos del revés hasta que lleguemos al punto de borde del final. Una vez llegamos al punto de borde este lo tejemos del derecho. Esta vuelta número 1 que acabamos de tejer la vamos a repetir en la vuelta 4, 5, 8 y 10. Ahora vamos a empezar a tejer la vuelta número 2. En esta vuelta vamos a tejer todos los puntos del derecho desde el primero hasta el último. Ahora vamos a tejer la vuelta número 3 y la vamos a tejer igual como hemos tejido esta vuelta número 2. Empezamos a tejer la vuelta número 4 y esta vuelta la vamos a tejer igual como hemos tejido la vuelta número 1. El punto de borde lo tejemos del derecho y el resto de los puntos los tejemos del revés hasta llegar al último punto de borde. Una vez llegamos al punto de borde este lo tejemos del derecho. Ahora vamos a tejer la vuelta número 5 y esta vuelta número 5 la tejeremos igual como hemos tejido la vuelta número 4 y la vuelta número 1. Vamos a empezar a tejer la vuelta número 6 y esta vuelta número 6 y esta vuelta la tejeremos igual como hemos tejido la vuelta 2 y la vuelta 3. Y en esta vuelta se tejen todos los puntos del derecho desde el primero hasta el último. Vamos a empezar a tejer la vuelta número 6 y esta vuelta número 6. Vamos a empezar a tejer la vuelta número 7. El punto de borde lo tejemos del derecho y ahora vamos a empezar a tejer el trozo que tenemos que repetir. Cogemos hebra y luego tejemos dos puntos juntos del derecho. Esto es lo que vamos a repetir hasta llegar al final. Voy a volverlo a repetir. Cogemos hebra y luego tejemos dos puntos juntos del derecho. Y vamos a seguir repitiendo lo mismo hasta llegar al final. Cuando nos quedan dos puntos en la aguja izquierda que vamos a tejer la última repetición, cogemos hebra y luego tejemos los dos puntos juntos del derecho. Y en la aguja tenemos que tener los mismos puntos con los que hemos empezado. Vamos a empezar a tejer la vuelta número 8 y esta vuelta la tejeremos igual como la vuelta número 1, la 4 y la 5. Vamos a recordarla. El punto de borde lo tejemos del derecho. Y ahora vamos a tejer todos los puntos del revés hasta llegar al punto de borde del final. Una vez llegamos al punto de borde, este lo tejemos del derecho. Vamos a empezar a tejer la vuelta número 9 y directamente vamos a empezar con el trozo que tenemos que repetir. Tejemos dos puntos juntos del derecho y luego cogemos hebra. Esto lo repetimos hasta llegar al punto de borde del final. Voy a volverlo a repetir. Tejemos dos puntos juntos del derecho y luego cogemos hebra y seguimos repitiendo lo mismo hasta llegar al final. Una vez tejida la última repetición, el punto de borde lo tejemos del derecho. Vamos a empezar a tejer la vuelta número 10 y esta vuelta la tejeremos igual como hemos tejido la vuelta 1, 4, 5 y 8. Vamos a recordarla. El punto de borde lo tejemos del derecho y el resto de los puntos los tejemos del revés hasta llegar al punto de borde del final. Una vez llegamos al punto de borde, este lo tejemos del derecho. Una vez terminamos de tejer la vuelta número 10 ya tenemos un dibujo completo. Para tener dibujos completos tenemos que repetir desde la vuelta número 1 hasta la vuelta número 10. Esto lo vamos a repetir dos veces más y así tendremos un total de tres dibujos completos. Los tejemos y volvemos. La última vuelta que he tejido es la vuelta número 10 de dibujo y en total he tejido tres dibujos completos. Antes de cerrar la labor vamos a tejer dos vueltas más. En la primera vuelta vamos a tejer todos los puntos del derecho, desde el primero hasta el último. Tejemos la vuelta número 2 y en esta vuelta el punto de borde lo tejemos del derecho y luego tejemos todos los puntos del revés hasta que lleguemos al último punto de borde. Una vez llegamos al punto de borde, este lo tejemos del derecho. En la siguiente vuelta al mismo tiempo que tejemos todos los puntos del derecho los vamos a ir cerrando. Primero tejemos dos puntos del derecho. Y luego el punto que tenemos detrás lo enganchamos y lo sacamos de la aguja. Y ahora empezamos a tejer el trozo que tenemos que repetir. Tejemos un punto del derecho y el punto que tenemos detrás lo sacamos de la aguja. Esto es lo que tenemos que hacer hasta que lleguemos al final. Al cerrar los puntos no tenemos que apretar demasiado la lana al tejer. Una vez nos queda un punto en la aguja, estiramos, cortamos la lana y luego la hebra que hemos cortado la pasamos por el centro del punto. El trozo que acabamos de tejer mide 28 centímetros de ancho y luego de largo mide 8 centímetros. Lo que vamos a hacer ahora es echarle vapor por encima y al mismo tiempo lo vamos a estirar. Después de echar vapor por encima tenemos un tejido que mide de largo 9 centímetros y de ancho 28 centímetros y medio. La parte del tejido por donde hemos cerrado los puntos va en unidad a la boquilla del monedero y la parte de abajo va a ser nuestra base. Ahora lo que vamos a hacer es por la parte del revés vamos a unir la base. Doblamos la labor por la mitad y esta es la parte del revés y esta parte que queda aquí es la parte del derecho. Enhebramos la lana en la aguja lanera y yo voy a aprovechar la lana de inicio para unir la base. Unimos las dos esquinas y ahora vamos a unir un punto de cada lado por la parte del revés. Una vez llegamos a la última esquina aseguramos la lana. La escondemos y cortamos la lana que sobra. Y ya tenemos la parte de abajo unida. Ahora vamos a unir el lateral y lo vamos a unir por la parte del derecho. Esta es la parte del revés y esta parte que tenemos hacia afuera es la parte del derecho. Aprovechamos la lana que tenemos del final y la pasamos por la esquina contraria. Y ahora vamos a coger un puntito de cada lado hasta que lleguemos a la otra esquina. Una vez llegamos a la esquina metemos la lana hacia adentro y hacemos un nudo por la parte de dentro y la aseguramos. Vamos a preparar el forro. Cogemos tela, la doblamos por la mitad y ponemos el tejido encima. Vamos a unir todos los lados y dejaremos la abertura solamente por la parte de arriba. Como este lado es el que he doblado ahí no tengo que hacer costura. Estiramos un poco el tejido, marcamos la tela y por la marca que tengamos es por donde vamos a hacer la costura. Dejando la abertura en la parte de arriba. La costura la hemos hecho por la parte del revés y ahora lo que vamos a hacer es meter el forro dentro del monedero. Estiramos, doblamos y lo ponemos a la misma altura de la parte de arriba. Sujetamos con alfileres y damos unas pequeñas puntadas para sujetarlo. Ahora vamos a poner esta parte con la boquilla y la vamos a sujetar con alfileres para repartir el tejido. Y ya la hemos sujetado. Ahora vamos a unir las dos piezas. Para unir las dos piezas voy a utilizar este hilo de color plata que es un poco más fino. Pero para hacer la unión también podéis utilizar la lana con la que hemos estado tejiendo. Metemos el tejido por la ranura y nos aseguramos de que el forro también está dentro. Y ahora al ras de la boquilla vamos a meter la aguja y la vamos a meter por el segundo agujerito. Esta hebra de lana la vamos a dejar larga para luego poder esconderla y asegurarla. Ahora metemos la aguja de fuera adentro y estiramos. Pasamos a los dos siguientes agujeros y repetimos lo mismo. Esto lo vamos a seguir repitiendo alrededor de todo el monedero. Una vez asegurados y cortados los hilos por la parte de dentro ya tenemos nuestro monedero listo para utilizar. Suscribiros, darle a me gusta y compartir en las redes sociales. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!